que lo que me queréis y más gente hoy sí completamente quiero que me acompañe a comer prácticamente la comida favorita mía cuando estoy de viaje que sabe igual igual en cualquier país no importa donde estés es la comida que yo digo quiero comer bueno quiero probar en realidad es una empresa así completamente es una comida muy rica lástima que esto no es un comercial en realidad me sale de corazón porque me gusta ojalá y me llamara para un comercial pero ya saben le voy a mostrar mi comida favorita y me la voy a comer todo toda 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 delante de ustedes para que vean en realidad es una comida muy buena oye yo quiero que dejen en los comentarios si es mentira o es verdad de que esa comida no importa donde tú te igualita de buenas sabe porque a mí me parece así yo en realidad oye me siento agradecido con ello en realidad porque cuando yo tengo hambre que estoy haciendo un paileo no importa si estoy en méxico si estoy en dominicana si estoy en colombia ahora mismo me encuentro en brasil y también está y tiene el mismo 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 sabor igual de buena como le digo esto no es un comercial así que vamos allá mi gente vamos a ver que yo voy a comprar y dónde es y que es esa empresa así que lo quiero mucho mi gente vámonos sigan viendo bueno mi gente ya sale psicópatamente a comprar la comida y ya voy caminando para allá por aquí y cuando voy caminando me encuentro algo muy hermoso y muy bonito que ese palacio que está ahí va está muy bonito recuerden que estoy en brasil psicópatamente y eso miren qué bien qué lindo está bellísimo ahí abajo están preparando algo como que van a hacer un evento etcétera así que ya saben sí también gente también me encontré una fuente psicópata que se ve muy bonita que también se la voy a enseñar mira ahí qué bonita se ve esa fuente mira ay le puse el dedo a la cámara mira ahí qué bonita se ve esa fuente mira los caballos policía donde están ahí y miren ahora cómo se ve esto se ve más lindo de ahí ve muy lindo miren esos apartamentos muy altos muy grande todos 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 miren esos caballos policías tan bacano los caballos polis así que ya ustedes saben su apartamento para allá así que ya ustedes saben déjame ir ahora sí a comprar la comida pero voy a seguir grabando si veo cositas lindas como esto que vi ahora como este edificio grandote que tengo al frente los caballos la fuente así que bueno mi gente ya llegué psicopatamente donde le dijo que encuentro la comida siempre con el mismo sabor y para mí es una de las mejores sabe súper bueno les recuerdo no es un comercial ojalá hice un comercial pero no lo es pero de la que la comida me encanta y en realidad hay que decirlo no importa si tú grabas vídeo o no la verdad la verdad la verdad es que esa comida sabe igual en todos lados igual de buena yo me la como así de gallu ayer comí tan rápido que casi me atoro pero déjame enseñarles a dónde que les digo que la comida sabe igual y de mierda me si es mentira por haberla en diferentes países se van a dar cuenta que es esa zona lamentablemente no se pierde y ahí está si la comida es psicopatamente que no se pierde y siempre sabe igual de delicioso está en kfc sin hablar de mentiras psicopatamente así que en un ratito les voy a mostrar más o menos que es lo que yo me compro y que me voy a comer así que sigan bien a mi gente el combo que yo me voy a pedir yo me lo como así con todo refresco ay espérate no está bien no deje el vaso chiquito el vaso más pequeño el que te da si no te aumenta no no porque son dos entonces son dos combos como para dos personas diferentes entonces si yo agarro y le aumento el vaso yo me voy a poder comer todo eso pero no así que ya vamos a pedir así que vamos a ver cómo sale eso así completamente lo voy a pagar con tarjeta con tarjeta con tarjeta con tarjeta con tarjeta voy a pagar 30 y 8 30 31 está bien sigan bien después de un largo tiempo ya hice el pedido psicopatamente así que ya saben así que vamos a comer en un rato algo que le quiero decir es que hay algo que cuando yo estoy viajando y suponer y me quedo como corto de dinero en efectivo también para mí digo yo psicopatamente es más seguro así como pasar tu tarjeta por el negocio así como este como KFC, Mcdonald negocios que sean grandes tú entiendes que ya sean muy reconocidos que ahí es seguro yo siempre hago eso siempre yo uso mi tarjeta en los negocios grandotes que son reconocidos que yo conozco en otros países o si no yo no la paso ahora mismo yo compre con tarjeta no estoy tan en olla pero tengo que llevarme algunos regalitos etcétera y eso y como que no me quiero no quiero gastar el efectivo entonces estoy dándole con la tarjeta así que ya saben lo quiero mucho y nos vemos al rato para presentarle la comida y darme unas alturas mientras ustedes me ven psicopatamente espero que no tengan hambre mientras me estén viendo así que sigan bien sigan bien bueno mi gente ya llegué psicopatamente aquí al hotel así que ya tengo aquí la comida y que vamos a sacar una por una para que ustedes la vean que rica es tenemos un cubito mira yo me compre ese cubito la de pollo miren la bamburguesa aquí ahorita miren la de la bamburguesa servilletas muchas te dan y te dan mucho cachorro me dieron bien de cachorro bien de bien bien de bien de todo me encantó mucho me encantó mucho y mi gente para que se ponga en realidad esa es ay que fue su boca y esta es la comida en realidad que no me gusta cuando estoy de viaje en su ponerle y tú sabes que de viaje la comida a veces no suele ser igual y es difícil a veces tú encontrar una comida que te guste porque en cada país la gastronomía es diferente pero para que sepan y se acuerden de mí no importa donde estén busquen esto y encontrarán el mismo sabor que encontraron en su país muy bueno y muy 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 rico así que lo quiero mucho y que les haya parecido súper bien el video si me estoy grabando solo psicopatamente porque a veces me gusta grabarme solo para ver cómo se ve y creo que lo hice muy bien lo quiero mucho que le ven a activen esa psicopata campanita suscribirse lo que no están suscritos y si dios me lo permite dentro de un mes le tendré una sorpresa muy hermosa y muy bella que se queda mucho 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 le va a gustar así que lo quiero mucho y para no dejarlo sin comer nada y a eso si me gusta que lo hice nada y lo que no es lo que me está comiendo y lo que no es lo que se queda que me lo que se queda a la boca yo voy a llamar chico suavecito siempre una papa una papa y eso está riquisisisisis y eso está riquisisísisis así que lo quiero mucho y nada mi gente Les recuerdo que gracias por el apoyo Gracias por siempre estar apoyándome Lo quiero mucho Y gracias a Dios he estado Avanzando, cumpliendo algunos sueños Hoy en día estoy aquí en Brasil De visita, que hace mucho Que quería visitarlo y así, gracias a Dios Todo está yendo bien Todo está tranquilo, etc Así que nada, le mando un abrazo a todos Los quiero mucho de corazón Les recuerdo que para mí no son unos Seguidores, son como una Familia psicópatamente Así que los quiero mucho Nos vemos muy pronto también, si Dios lo permite Allí en México, en mi pueblito querido Sí, puede hacer que vea Y en Pánuco Y diferentes lugares, así que los quiero mucho Recuerden, quiero ir a Monterrey Síganme los que no me siguen Sigan viendo